La charla que Eduardo Medina iba a ofrecer en la 41 edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque, el viernes 21 de julio, en el Teatro Juan Luis Galeardo, ha sido cancelada por problemas de agenda del conferenciante. Eduardo Medina, quien fue diputado nacional del Partido Socialista y que en el 2022 sufrió un atentado de ETA, no podrá estar así en San Roque en estos cursos, que se iniciaron el 3 de julio con una conferencia en el Teatro Juan Luis Galeardo, del presentador y escritor venezolano Boris Izaguirre. A ella le siguieron las charlas de Almudena Cid, ex gimnasta española que participó en cuatro Juegos Olímpicos y que últimamente está destacando como actriz y escritora, y la de Carmen Chaparro, periodista y editora de informativos que habló sobre la libertad de igualdad y derechos humanos. Desde la próxima semana se celebran dos seminarios, uno dedicado al hidrógeno verde y otro a la memoria histórica. Estos últimos en el Palacio de los Gobernadores.